Hola, ¿qué tal mis rebeleros? Bienvenidos un día más al canal. ¡Empezamos! Hola, soy Elena, Rebelo Ideas, y aquí encontrarás principalmente DIY. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a renovar un radiador de los de la calefacción, de los que tenemos todos por casa. Que con el paso del tiempo, amarillea, se raya, bueno, se desconcha la pintura, en fin, se estropea con el paso de los años y hay que darle un nuevo cambio. De una manera fácil y sencilla. A continuación te explico todos los pasos, además del spray de pintura que he utilizado para pintarlo. Este tipo de trabajo es recomendable hacerlo siempre en verano, ya que están apagados los radiadores un mayor periodo de tiempo. Y si lo hacemos en invierno y hay que conectar el radiador rápidamente, desprenderá olor a pintura y será un poco desagradable. Así que os recomiendo hacerlo en verano. Ya no me enrollo mucho más y empecemos. ¡Dentro vídeo! Lo primero que vamos a hacer es desmontar el radiador. En mi caso este radiador se puede desmontar y simplemente voy a pintar las chapitas embellecedoras que lleva. Pero si vosotros disponéis de un radiador que no se pueda desmontar, encintáis el radiador con papel y lo podéis hacer directamente con el radiador sin desmontar. Puesto sobre la pared, protegiendo bien las tornas. Como podéis observar de cerca, el radiador estaba súper mal, estaba súper rayado, había perdido el color blanco y necesitaba un cambio. Lo primero que hice fue trabajar con seguridad cortando la corriente eléctrica, bajando hacia abajo el automático y la diferencial. Lo siguiente fue retirar el tapón embellecedor que tapaba el tornillo y con un destornillador de punta estrella. En mi caso aflojé el tornillo para retirarlo. Hice lo mismo en el otro lado. Una vez tenía el paso hecho de retirar los tornillos, ya simplemente cogí la chapa, tiré un poquito hacia arriba y salió fácilmente. Del mismo modo, retiré las chapas laterales que van también cogidas con un tornillo. Una vez que tenía todas las piezas retiradas, lo siguiente que hice fue limpiarlas todas. Para ello, cogí un recipiente con agua al que le añadí un chorrito de líquido lavavajillas para limpiar toda la grasa o polvo que pudieran tener, utilizando una valleta de microfibra. Lo voy a pintar con una pintura en spray de color blanco satinado especial para radiadores. Es de la marca Lusen y aguanta hasta una temperatura de 80 grados de calor. Antes de comenzar a pintar, agitamos el bote fuertemente para que la pintura se mezcle bien. Presionamos en las ranuras que lleva la tapa para quitarla fácilmente. Cuando aplicamos pintura en spray, lo que debemos hacer es pintar con capas finitas, aplicando capas finitas del producto. Ya que si aplicamos una capa gruesa, nos saldrán chorretones y nos tropeará el trabajo. Y recuerda que siempre es mejor aplicar dos capas finas a una gruesa. Este tipo de trabajos debes hacerlo siempre en lugares bien ventilados o si puede ser en el exterior, ya que crean una bruma y eso es súper tóxico. Cuando terminemos de pintar, invertiremos el bote hacia abajo y presionamos el botón. Cuando deje de salir pintura, lo tenemos listo para guardarlo. Dejaremos secar 24 horas, ya que este tipo de pintura tarda bastante en secar. Así que lo dejaremos de un día para el otro. Y aplicamos una segunda capa muy finita, como os enseñé en el paso anterior. Cuando terminemos, para conservar el bote, volvemos a poner boca abajo, presionamos y cuando deje de salir pintura, está listo para guardar. Dejaremos secar la pintura 24 o 48 horas y ya podemos montar el radiador de nuevo. Colocamos las chapas laterales, la frontal, apretamos los tornillos y colocamos los tapones embellecedores y ya tenemos nuestro trabajito terminado. Y de una manera fácil y sencilla, hemos renovado un radiador de la calefacción, lo hemos dejado como nuevo y lo hemos hecho nosotros mismos sin apenas gastarnos nada. ¡Gracias! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, dedito arriba. Si no te has suscrito al canal, ya sabes, suscríbete para no perderte nada. Y regalame un like y déjame un comentario por aquí, que me encantará leerte. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!